No, mirá, con lo del teléfono, inclusive vos podés hacer la prueba. Cuando vos atendés el teléfono y no es tu número, no digas equivocado. Decís, aquí no tenemos teléfono. De 10, 8 te dicen perdón. Y mirá, mirá. No hará un mes, atiendo el teléfono en mi casa, un número que no tenía nada que ver conmigo. Que un señor perdone, pero aquí no tenemos teléfono. ¿Cómo no tienen teléfono? Y lo pedí hace dos meses a la telefónica, todavía no me lo pusieron. Ah, bueno. No escucha. La gente no escucha.